Desde una cara inquietante hasta muñecos que se mueven. Bienvenido a Doctops, estos son 5 fantasmas captados en cámara. Trixie Joy Velasco de Davao, Filipinas, una noche se encontraba en un hospital a punto de dar a luz a su hija. Mientras tanto, su esposo Davé esperaba en un cuarto cercano del hospital. Durante su espera, ve algo que lo deja con los nervios de punta. No hay nadie más en el cuarto y cuando Davé mira debajo de la cama, aparecen dos piernas al otro lado de la habitación. Después mira hacia arriba, pero no hay nadie ahí. Davé queda perturbado. ¿Será que Davé capta evidencia de lo paranormal? ¿O si no, de quién o qué son esas piernas? En otro escalofriante video sin una fuente exacta, un hombre se levanta a la medianoche debido a fuertes golpes que empezó a escuchar debajo de su cama. Lo que sucede a continuación es verdaderamente aterrador. El hombre mira debajo de la cama, pero no ve nada. Pero después, esta horripilante cosa se desliza hacia afuera y el video termina. Consté de que no estoy diciendo que este video es real, pero definitivamente es escalofriante. Jimmy Jiménez una tarde decidió visitar un pueblo fantasma en algún lugar montañoso de México. Mientras recorre el lugar, se topa con una casa medio barricada y vacía y decide echarle un vistazo por dentro. Durante su exploración no logra encontrar nada fuera de lo normal, solo una casa abandonada cubierta de polvo y suciedad. Pero a sus espaldas ocurre algo que te hace pensar si la casa fue barricada por algún motivo. Algo realmente inquietante. No. ¡Suscríbete! Cuando Jimmy ingresa a la casa, se puede ver una muñeca acostada boca abajo, en una silla en la esquina de la entrada. Pero lo que después regresa a la entrada, la muñeca ahora está sentada, casi como si estuviese mirando a Jimmy. Él no se da cuenta de lo que pasó y se va de la casa como si nada. Ahora hay que tomar en cuenta de que este video fue grabado sin cortes, excepto por el sonido de un perro ladrando y las pisadas de Jimmy, no se puede escuchar nada más. Es un completo misterio lo que pasó con esa muñeca. 3. Un usuario llamada Evie, una noche se encontraba en casa grabando a sus gatitos, cuando él a nada ocurre algo que hasta ahora no logra entender. Uno de los gatos de Evie se mete por detrás de las cortinas, rápidamente gira y parece que desaparece en dirección hacia el piso. No logro encontrar ninguna explicación de cómo ese gato desaparece de esa manera. Aunque Evie no dijo nada más acerca del video, sus gatos al parecer están bien. 2. Giorgio Hidalgo de Guayaquil, Ecuador. Hace poco me envió un video que hasta el día de hoy lo tiene aterrado. Dice que una tarde estaban festejando el cumpleaños de su abuela en casa de ella, cuando de repente la cámara capta algo inquietante. 3. ¿Lo viste? Se puede ver lo que parece ser la figura traslucida de una niña que pasa rápidamente por detrás de la abuela de Giorgio, desapareciendo en el aire. Consternado, Giorgio no entiende de dónde salió esa niña. Cuando le pregunta a su abuela, ella le muestra esta foto. Dijo que un día la encontró en la casa, pero que no sabía cómo había llegado ahí ni quién era. Era la misma casa donde vivía. Otra noche, ahora en su casa, Giorgio dice que la cámara de seguridad captó algo mientras había ido de viaje a la playa. De nuevo, se puede ver una figura tipo sombra del tamaño de una niña, saliendo uno de los cuartos superiores. Giorgio dice que estos encuentros lo han dejado pensando. Él cree que lo que sea que captó en la casa de su abuela, lo ha seguido hasta su casa. Loreley González de La Paz, Uruguay. Dice que la hija de 10 años de una de sus amigas grabó un escalofriante video mientras jugaba en su cuarto. La pequeña estaba mostrando su nuevo regalo de sed de cocina, cuando de repente se pega el peor susto de su vida. Ahora tengo dos tenedores así. Uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Tengo esta tacita, rosita. Y esta tacita, como sucia. Huevo. Así. Una perturbadora muñeca que estaba detrás de la niña, inexplicablemente golpea un vaso de plástico. La niña parece confundida, pero lo deja pasar y sigue mostrando su sed de cocina. Pero después, el brazo de la muñeca se mueve hacia arriba y después hacia abajo por sí solo. La niña sale espantada y gritando por su mamá. Según Loreley, el video fue grabado hace años, pero aún así la niña sigue aterrada por eso. No tiene la más mínima idea de qué pudo haber causado que la muñeca se mueva de esa manera. El video sigue siendo un misterio.